En la materia, ustedes saben que hay un muchacho, un youtuber venezolano, que me parece un imbécil, pero bueno, ahorita van a ver por qué estoy diciendo esto. Este cuate, David Shaw, que a pesar de haber dado positivo en el COVID-19 coronavirus, sale a las calles de la Ciudad de México a comprar pizza, al supermercado y agarra la fruta, y además le falta hacerle así a la fruta. Vean eso. Hace unos días, el youtuber venezolano Ernesto David García, mejor conocido como Soy David Shaw, causó críticas y molestia al publicar un video en el que sale a caminar por las calles de la Colonia Narvarte a comprar pizza congelada en un supermercado, a pesar de saber que había salido positivo en la prueba del COVID-19. Me dio la cosa esa que está dando, y todos los síntomas, la cosa respiratoria, la fiebre, todo, todo lo viví. De hecho, hasta fue gente de la Secretaría de Salud a la casa. Tras la publicación de su video y las críticas, el youtuber subió un comunicado en el cual se disculpó públicamente y se justificó al decir que las autoridades de salud le permitieron salir de casa. Me dirigió a ustedes en esta oportunidad para pedirles disculpas al pueblo mexicano por mi último video realizado, ya que en ningún momento mi intención fue dañar o perjudicar a nadie. Mientras se encontraban atendiéndome en mi domicilio, consulté, ¿cómo hacía para salir de casa si lo llegara a necesitar? A lo que ellos me respondieron, si por necesidad debes adquirir alimentos o alguna otra cosa, puedes salir siempre y cuando uses tapabocas, guantes y guardes tu distancia con las personas. Reitero que no fue mi intención querer dañar a alguien o exponer a otros, ya que soy una persona que no sería capaz de eso. El venezolano fue señalado en un mensaje de Twitter por parte de la Alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra el supermercado al que acudió a comprar pizzas congeladas. Sanitizamos el supermercado que visitó Soy David Show, a pesar de estar confinado en casa por ser portador del COVID-19. Condenamos la acción irresponsable, poco solidaria, que atenta contra la salud de todos. La Alcaldía Benito Juárez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de peligro de contagio contemplado en el artículo 159 del Código Penal del Fuego Común al considerar que el youtuber infringió dicho apartado legal. Además, se solicitó su estatus migratorio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación al recibir una denuncia por riesgo de contagio. Esta tarde, el representante jurídico de esa alcaldía presentó por escrito en la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez la denuncia respectiva. Hasta el momento, no han cesado las críticas contra el youtuber. Incluso, se han intensificado al darse a conocer una supuesta fotografía en la que aparece su novia, Arianes Natalia Acevedo Navas, quien también salió a las calles y podría tener COVID-19. Con información de Marco Mejía, seguimos en Sale el Sol. Mira, me queda muy claro que México siempre ha sido un lugar hospitalario que le abre las puertas a diferentes nacionalidades y así está hecho nuestro país, diferentes nacionalidades, cubanos, argentinos, venezolanos, lo que sea. Ok, se les recibe, se les quiere, se les acoge con mucho cariño y son muchachos talentosos más, pero que hagan esas tonterías. Perdón, pero no se vale. Sí, y no se justifica lo que dijo, que las autoridades le dijeron que saliera. No es cierto, no puede ser posible que le hayan dicho eso. Y si te lo hubieran dicho, teniendo un teléfono, tú puedes consultar todo lo que se dice. Sentido común, prende la tele. Exacto, prender la tele, consultar, bueno, tengo esta enfermedad, ¿qué puedo hacer? De ninguna manera se puede justificar diciendo, ah, pues yo pensé y no le quería hacer daño a nadie. Si tú, cualquier enfermedad que tengas, sabes que al estar cerca puedes contagiar, aunque sea una gripa, imagínate este problema del coronavirus. Entonces, perdón, David, pero sí es mucha inconsciencia de tu parte y no te puedes justificar de una manera tan simple. Ay, perdón, lo siento, la regué. Es que mira, luego creen que son muy chistosos. No. O sea, haz tus tonterías, tus tarugadas, tus chistes, penetra con lo que tú quieras. Pero no fregues a la población. Exacto, porque acuérdate que también cuando... Ponen peligro a la vida, Anita. Cuando salió el coronavirus, hubo un reto de unos tontos youtubers de chupar una tapa de baño. Ya con coronavirus existente. Y claro que se contagiaron. Uno de ellos que hizo el reto se contagió en un avión, fue, chupó la tapa de baño y le dio COVID. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Uno no entiende. Hay niveles también para hacer estas tonterías. Si quieren que les dé COVID y si chupan la suela de los zapatos de la gente, ¿qué lo hagan? Que chupen la suela de los zapatos. O sea, pero si el cuate está contagiado, ¿cómo se atreve a salir a la calle? Qué irresponsabilidad, por decirlo menos. Sí, fíjate que estaba viendo en el noticiero imágenes de la gente que va por el metro, que tiene necesidad de salir, que eso está muy bien, porque tienen que cumplir con su trabajo y no se pueden quedar en casa. Las chicas repartiéndoles cubrebocas y gel. Y muchos no hacen caso cuando pidieron que por favor a partir de hoy todos se pongan cubrebocas. Correcto. Si las chavas están arriesgando su vida entregándoles el cubrebocas, poniendo su gelecito, hágan lo que les cueste, es un segundo. Pero bueno, parte. En fin, ¿qué pasó con el querido...? ¡Oye!